de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros casi fin de semana. Llegamos ya listos con la información de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y arrancamos con la cumbia de Cristian Nodal y Belinda. Exactamente, señor, señora, y es que el día de ayer surgió a través de las plataformas digitales porque los integrantes o el vocalista o el único integrante de Mister Cumbia fue quien lanzó este tema que rápidamente el día de ayer empezó a hacerse viral, obviamente, en las redes sociales. ¿Quién es Mister Cumbia? Bueno, pues un cantante que radica en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, y fue quien también hizo el corrido de Alfredo Adame que hace apenas dos semanas cuando Adame andaba tirando sus caratazos, pues se lo presentamos aquí en los diferentes espacios. Ahora presentó justamente, pues sí, esta cumbia de Cristian Nodal y Belinda, donde, bueno, pues obviamente narra, comparte y utiliza muchos memes como los que estamos viendo en la pantalla acerca de este truene que ha dado mucho de qué hablar y que, pues, sin duda ha llenado los espacios del mundo del espectáculo. Ayer justamente lo estuvo compartiendo. Está divertido, la verdad, aquí tenemos un poco acerca de este, pues, audio de este corrido de Cristian Nodal y de Belinda. Faltaba muy poquito para el 14 de febrero, casi medianoche, yo bien lo recuerdo, mírame en las redes cómo se inundaban, la vele y el nodal, su novio no terminaba, cómo es posible la pareja del momento, ojalá las broncas no sean por dinero, a Lupillo y la Daniela a la gente los divisa, como no queriendo, le sale una sonrisa. Cristian Nodal ya lo confirmó, él mismo lo dijo, que todo se acabó, lo que me imagino con la tronadota, seguro Nodal sacará una rolota, yo no imaginaba la boda cancelada, lo caro del anillo, yo no me rajaba, y a Cristian Nodal a Lupillo le marcó, pa' pedirle el nombre de su tatuador, a veces me imagino que fue una estrategia, pa' que aparecieran en todas las tendencias, a ver si no nos salen con el notición, que dijo mi mamá, que es que siempre no. Belinda y Nodal ya tronad, ya todos nosotros nos tienen asombrados, Belinda y Nodal ya tronaron, será por los millones que nunca le soltaron, Belinda y Nodal ya tronaron, ya todos nosotros nos tienen asombrados, Belinda y Nodal ya tronaron, será por los millones que nunca le soltaron. Bueno, ahí está justamente parte de este corrido que ya fue lanzado el día de ayer y que la mencionó, hizo bastante ruido a través de las redes sociales. Vamos a cambiar información y vámonos ahora nada más y nada menos que con la situación de Alec Baldwin, lo que ocurrió el año pasado, ya lo sabemos, ¿no? La muerte de la directora de fotografía, Halena Hutchins, durante la firmación de la cinta Ross, y es que fíjese que el día de ayer se dio a conocer que prácticamente ya en este mes o a principios, la primera semana del próximo mes de marzo, inicia justamente el juicio en el cual pues estarán dando a conocer la cantidad total de cargos porque todos los días me le tiran un cargo distinto tanto a la producción como Alec Baldwin y bueno pues obviamente se verán en un juicio allá en los Estados Unidos de los últimos cargos, aquí se lo platicamos que de repente hay algunos cargos que suelen ridículos, patéticos, perdóneme, hasta estúpidos de verdad, pero suenan y ocurren porque el último fue la enfermera que estaba encargada obviamente de la seguridad en el set, ella demandó a la producción porque dice que después de haber vivido esta situación y atender a la fallecida directora que sufrió trauma, imagínese, la enfermera dice que sufrió trauma al atender la emergencia y que por ello ya no puede ir a trabajar y obviamente necesita pues unos millones de dólares, ¿verdad? Para sentirse bien, cosa irónica, cosa patética, pero así la situación que dijo todo mundo, si todos podemos aprovechar, hay que aprovechar pues para sacar un billetito o intentar sacar un billetito, dijimos nosotros pues igual nosotros también hacemos una demanda porque estamos traumados de tanto que hablamos de esta nota, ¿verdad? Si a esa vamos, pues todo mundo podemos ser aprovechados, así muchos de los involucrados justamente allá en los Estados Unidos, pero pues sí, estaremos muy al pendiente, estas imágenes que estamos viendo en pantalla fueron pues mostradas el día de ayer o publicadas a través de las redes sociales, también es una recreación de la lamentable tragedia que ocurrió ese día allá en el escenario, en las locaciones de la cinta, o sea, estamos viendo pues el personaje del actor Alec Baldwin, ahí estamos viendo cómo pues aparentemente se estaba rodando la escena, ahí está la directora, está el director de la cinta atrás, porque recordemos que él también recibió el impacto, pero solamente le dio en el hombro, afortunadamente pues obviamente se encuentra con vida, pero ahí se miró la recreación y como le mencionó, el punto es que ya se dice que en estas, en estos días o la primera semana de marzo inician los juicios pues para sacar a los culpables de esta tragedia que le quitó la vida a la directora Hannah Hodgkin, una triste noticia que bueno, pues le hemos estado platicando con el paso de los días. Y ya para finalizar, vámonos también a noticias no tan agradables, oigan, fíjense que el día de ayer en los portales de los portales de los Estados Unidos se estaba mencionando que Kanye West tiene problemas de bipolaridad, porque surgió esto, porque también se acaba de estrenar una serie de documentales a través de la plataforma Netflix, donde pues platica los inicios del cantante, quien la verdad oiga, desde los primeros días andaba bien loco, la verdad es que este muchacho, el hámster en la cabeza no le corre nada bien, y si usted ve ya algunos avances de este documental, si deja mucho de que desear el comportamiento, justamente el intérprete en los últimos días ha estado dando mucho de que hablar, ayer estaba compartiendo unos mensajes que le mandó Kim Kardashian, pidiéndole, rogándole, por favor, que ya se comporte y que ya no le esté tirando a través de las redes sociales ni él, ni al novio de la Socialit, porque dice que está creando solamente un ambiente de tensión, de peligro y de odio, tanto para ella como para su actual novio, y bueno, dijo, por favor, no compartas estos mensajes, que fue lo que hizo Kanye West, comparte los mensajes a través de las redes sociales, y dijo, ok, lo haré porque me preocupo por ti, me preocupo por mi familia, y también con el tipo que andas, está bien, dejaré de acosarlo, y ayer estaban compartidos también en redes sociales de que Kanye West definitivamente no está bien de la cabeza, que es un hombre que en cierta parte podría resultar peligroso, porque sí, está creando ambiente de odio con todo lo que ha publicado, y aún así, él quería ser presidente de los Estados Unidos, bueno, tampoco estaría tan alejado de lo que eres de unos que ya están en ese puesto, pero así la situación, es la información de los espectáculos en este día que tenga un excelente jueves.